Más la fama, más la fama Échenle sabor, Stucky, papel y su consentida Yo como a nadie, yo la amo El cuerpo y alma yo me entrego entre sus brazos Beso a beso, acariciando Ella se entrega en el fuego de mis labios En un umbral lleno de pasión, su corazón y mi corazón Llena de gran ilusión, porque ella vive la locura de amor ¿Cómo lo goza? El sonido Magic Star de Elvio y E.D. Llegas Yeah Y ahí va, para reina, morales, de tu amor Roger, el camparita de... ¡Huepa! Yo como a nadie, yo la amo Jamás pensé que iba a amarla tanto, tanto Sin mi medida, mi pobrecía Ella me quiere y yo no puedo estar sin verla Sin respirar en su cruceamiento Y demostrarle lo que siento Este amor que es verdadero Y que nos nace Y que nos nace Este mundo de amor Y para ti, mi amor Chasme, te amo Depuérdete, mi flaco Pa' ver Eso Y échale El sonido Vengador El corto del sabor Sabino Pérez Y a ver Navila Depuérdete Yeah, yeah ¡Vengador! 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 ¡Vengador!